que están ahí para responder las inquietudes de los ciudadanos. Entonces yo veía que donde Ramón, en lo que estábamos conversando, iban gente muy pobre que iban detrás de ayuda y la forma como Ramón les respondía. Entonces eso vale, eso vale. Miren otros temas, y yo voy a querer que me den un chance en la cuestión de la llamada. Sinceramente, porque murió un amigo, Cheo, que yo lo que más lamento, lo que yo más lamento es no poder volver a ver ese amigo en lo que le quedaba de vida. Lo digo con sinceridad, porque llegamos a tener y a cultivar una gran amistad. Déjame ver si lo presento aquí. José Oviedo Lández Toe, Gordo Oviedo, fue un dirigente de izquierda, de larga data. Nos conocimos siendo yo empleado del ayuntamiento, del Distrito Nacional, él siendo regidor. E hicimos una gran amistad. El Gordo Oviedo era una especie de bohemio. Míralo aquí, con Lula da Silva. Era amigo personal del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El Gordo Oviedo que lo quería todo el mundo. Mírenlo ahí con el... Caramba, ¿qué pasó? Lo quería todo el mundo con el presidente Lula da Silva. Mira, después que lo iba a presentar. Déjame ver esto. El Gordo Oviedo, caramba. Un personaje de este país. Cuánto lamento yo esa muerte. Y lo que más lamento es que cuando salí de la capital, me desconecté de la capital, por lo mismo Tapone. Y este personaje, querido por todo el mundo y que me tomó mucho aprecio. No podré yo volverlo a ver. Míralo aquí. José Ernesto Oviedo Lández Toe. Ahí está el Gordo Oviedo con Lula da Silva, presidente. Y ya Lula le envió condolencia y habló de él desde Brasil. Ese Gordo fue amigo mío. Me distinguió. Bueno, y tengo que decir que me distinguió. Porque Gordo era un hombre que le gustaba mucho el vino. Entonces hay un sitio, no sé si estará todavía en la capital. El mesón de Bari, que está en la zona colonial. Ahí van muchas personalidades ligadas al quehacer intelectual, al cultural. Figuras importantes. Y el Gordo hasta fiado, hasta crédito tenía ahí. Y entonces cada rato me invitaba porque llegó a considerar que yo tenía algunas condiciones. Y quiero que sepan que el Gordo siempre a una personalidad de aquí, de San Francisco de Macorís, que fue mi gran amigo y hermano, ido a destiempo, el doctor José Florentino Sánchez, que fue procurador de la corte de apelación. Porque en un discurso, cuando había una persecución judicial del gobierno de Balaguer contra Jorge Blanco y los funcionarios del gobierno de Jorge Blanco, el doctor Florentino Sánchez fue funcionario del gobierno de Jorge Blanco. Y Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez pronunció un discurso. Pronunció un discurso diciendo a los marjalistas de Ojalasta que sometieran a un José Florentino Sánchez porque entendía la pulcritud, la honestidad acrisolada de Florentino Sánchez. Entonces, el Gordo Viedo, cada vez que me veía a mí, al saber que yo era amigo de Florentino de aquí, de San Francisco de Macorís, me saludaba y los moralistas de Ojalasta que sometan a un José Florentino Sánchez recordando ese discurso de Peña Gómez. El Gordo Viedo fue muy amigo de Peña Gómez también. Pero miren qué cosa más rara. El Gordo Viedo fue un gran teórico, un gran polemista, fundamentalmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando en aquellos años terribles de los años 60 y 70, que en la Universidad se convirtió en un centro de polémica de los grupos de izquierda. El Gordo fue dirigente importante de la Línea Roja del 14 de junio, jefe de Roberto Santana y de varios dirigentes que ocuparon la Federación de Estudiantes Dominicanos. y era un gran polemista. El Gordo Viedo, yo me recuerdo que fui en una ocasión a la UAS y el Gordo Viedo era una persona respetable en las discusiones que se significaban en la UAS hablando del tema chino, cubano, soviético, de la diferencia entre la Unión Soviética y China y la Revolución Cubana y el Gordo, que era pro-chino. Había que verlo, uno se deleitaba. O sea, estamos hablando de discusiones, que yo llegué también a ser protagonista aquí, tanto en el Curne Viejo como en el Liceo, porque fui dirigente estudiantil. Y entonces había que ver esas discusiones de esos dirigentes importantes, tanto políticos como estudiantiles, en esa universidad. El Gordo fue regidor, que ahí fue que nos conocimos, porque yo fui empleado del Ayuntamiento del Distrito en el periodo 98-2002 y el Gordo fue regidor en ese periodo. Y ese gran polemita, por eso es que la vida es un poco rara, ese gran polemita que se destacaba y le tenían hasta miedo en la universidad, siendo regidor casi no hablaba, ni se destacaba que, debo decirle a los que no saben eso, que fue un periodo, por ejemplo, en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y yo supongo que antes de eso, y eso habrá seguido, donde se escenificaban grandes discusiones técnicas. Cuando se estaba discutiendo algún proyecto, habían regidores con gran capacidad, que usted se deleitaba, por ejemplo, cuando llevaban una propuesta para que se aprobara una bomba de gasolina o una planta de gas, había lo que se llama la Comisión de Planeamiento Urbano, que es la que se encarga de ese tipo de solicitudes, le llegan a ello y lo envían a esa comisión, esa comisión en la que estudia si hay factibilidad o no en un sitio determinado, que no afecta el medio ambiente, que no afecta la vida de las personas, que no se constituye en un peligro. Y había que ver las discusiones técnicas de regidores que, voy a hacer, usted se deleitaba y usted aprendía. Y digo yo, caramba, que cuando veía a Godo Viedo, que era regidor, nunca lo vi hacer una exposición. Sin embargo, en la universidad, en cuestiones políticas y fundamentalmente política internacional, este hombre era un tribuno. Pero eso es la vida. Por eso dicen que no hay nada completo. Porque, sin embargo, un muchacho llamado Isidro Santo Camilo, que era regidor del PRD, era un teórico. Alma Fernández, del PLD, era una teórica. Había que ver cuando esa gente ponía los argumentos técnicos de que por qué en tal sitio no se podía instalar una planta de gas. ¿Por qué en tal sitio no se podía hacer una urbanización? O sea, le estoy diciendo que eran discusiones bastante bonitas. Regidores con capacidad. No, di que, como encuentre usted en estos ayuntamientos, regidores que, una vergüenza, que no pueden abordar esos temas. Bueno, entonces, yo lamento grandemente y me siento un poco triste. Y más triste porque salí de la capital y Egordo y yo compartíamos siempre. Era un tertuliador nato. Era un hombre conversador. Egordo Viedo, en los gobiernos de Leonel Fernández, y creo que Danilo Medina lo dejó también, fue una especie de embajador de la República Dominicana en Brasil porque él había cultivado una gran amistad con el presidente Lula da Silva antes de ser presidente, cuando era líder del Partido de los Trabajadores de Brasil. Y hoy el presidente Lula da Silva reconoce que el Gordo Viedo fue un hombre que contribuyó por su capacidad teórica y su forma de penetrar a la alianza entre fuerzas de izquierda y progresistas en lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo en Brasil. Así que, descansen pa' gordo. Bueno, señores, vámonos a la pausa para venir con los temas que tenemos en el día de hoy, que son muchos temas de interés, de carácter político, económico y social.